Todo el tiempo dicen cosas buenas, malas, ciertas, la mayoría falsas. Igual que todos ustedes, Belinda siente, Belinda llora, Belinda sufre. Después de que Cristian Nodal anunciara su separación con Belinda a través de redes sociales, la también cantante mexicana ha recibido muchísimos señalamientos, muy negativos de la gente. Belinda hizo énfasis que a ella le han estado haciendo estos malos comentarios y que a Cristian Nodal no le han dicho absolutamente nada. Por eso Belinda a través de redes sociales salió a justificarse, haciendo énfasis en que ella ha dejado entrar a los medios de comunicación durante toda su vida, pues el entendido que tenían es que todos se tuvieran mutuo respeto. En un primer mensaje Belinda escribió, Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que en ocasiones he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación. Sin embargo, después de su ruptura con el cantante Cristian Nodal, Belinda señaló que muchísimas personas, al igual que medios de comunicación, han traspasado esa barrera del respeto y han hecho juicios y comentarios muy fuertes en su contra. Incluso Belinda mencionó que ahora empezará a ejercer acciones legales, porque al parecer toda esta situación sí le ha hecho mucho mal. En un siguiente mensaje, la cantante de Zapito escribió, Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que en todo caso, únicamente afecta a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable. Ante estos acontecimientos, Belinda mencionó que ya tomó la decisión de emprender acciones legales, para que se le brinde el respeto que ella se merece, haciendo énfasis en que todas y cada una de las mujeres debemos de ser respetadas. Así que Belinda comentó que las acciones que realizará de ahora en adelante, no solo son por su bienestar, sino por el bien de todas las mujeres, para sentar precedentes en la forma en que se debe de tratar a las personas en general. Sobre esto, la cantante también agregó, Belinda señaló que en esta noticia principalmente, le han hecho malos comentarios a ella, que en general las mujeres no estamos, para cumplir expectativas basadas en estereotipos patriarcales, por lo cual aseguró que a pesar de lo sucedido, no la deben de tratar como la están tratando. Finalmente, la cantante de amor a primera vista, le quiso agradecer profundamente a todos sus fanáticos que la han acompañado, y ha apoyado hasta el día de hoy. Belinda comentó que es gracias a ese cariño, que ella se ha podido mantener como la mujer que es hoy en día, que a pesar de que ha tratado a toda costa de hacer alguna declaración, ahora salió e hizo que se escuchara su voz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.